Ya en Barranca Bermeja, Yidis Medina reconstruyó el proceso que le inventaron entre por lo menos seis personas cercanas al parapolítico Luis Alberto Gil y Aldaz para que nunca pudiera salir de la cárcel. Patricia Uribe. Silvia, Yidis no descartó que le inventen más procesos y advirtió que en Venezuela tiene familiares para que después no digan que le están pagando Maduro y Chávez. Yidis Medina llegó a Barranca Bermeja, su ciudad natal, después de cinco años de cárcel en el Buen Pastor de Bogotá. La excongresista fue condenada por aceptar prebendas a cambio de su voto a favor de la reelección de Álvaro Uribe y por el secuestro de Ricardo Sequea, por el que fue condenada a 32 años sin pruebas consistentes como lo acaba de decir el Tribunal Superior de Bucaramanga. La estrategia del gobierno del expresidente Álvaro Uribe fue desprestigiarme el testimonio ante la corte, entonces tenía que hacerme parecer como una vil delincuente, entonces era guerrillera, paramilitar, secuestradora. Medina, quien se reencontró con sus padres y amigos, aseguró que políticos y funcionarios del DAS participaron en un montaje para acusarla de secuestradora. Está un hermano del senador Luis Alberto Gil, Jorge Gil, Fabián Méndez, Rodrigo Zambrano, estuvo también el DAS en cabeza de Santiago Hidalgo, la doctora Inirida Pérez Pérez, Freddy Rangel, el que era director del DAS de Barranca Bermeja. Gil dijo que a pesar de todas las pruebas a su favor, el juez Jairo Serrano la condenó. Que trabajó conmigo políticamente, con Chucho Carrizosa, con Iván Díaz Mateos, se prestara para una cosa de esta, o sea, prevaricara de esa manera, metiéndome 32 años sin leerse. En dos meses que estuvo de juez me condenó, en 20 días no se leyó el proceso. Gil dijo que ante la Corte Suprema de Justicia mantendrá su acusación contra funcionarios del gobierno Uribe, que le ofrecieron dádivas por su voto y que espera que no aparezcan nuevos montajes contra ella. Y lo anuncio desde ya, la mayoría de mi familia por parte de papá vive en Venezuela hace 48 años, voy a ir a visitar a mi abuela que está viva aún, no la conozco. No después vayan a decir, está allá con Maduro, quién sabe, fraguando qué, porque a mí también me intentaron montar que yo estaba paga por Maduro, por Chávez, por Correa, mejor dicho, por todos los que no eran amigos de Uribe. Por ahora, Yis Meina espera compartir con su familia, en especial con su hija menor, Daniela, a quien dejó de verla por seguridad cuando le anunciaron que había sido condenada a 32 años de cárcel. De acuerdo con la sentencia del Tribunal Superior de Santander, es inexplicable que el juez de primera instancia hubiera ignorado las grandes inconsistencias de los testigos contra Yidis. El Mel Montaña, que defendió a Yidis Medina, pidió medidas de seguridad para el excongresista porque es testigo clave contra funcionarios del expresidente Álvaro Uribe, máxime cuando el excongresista recuperó su libertad. Nosotros solicitamos de manera muy clara porque la vida y la seguridad de Yidis Medina está corriendo peligro en este momento. Montaña dijo que ya entablaron una demanda contra quienes participaron en el montaje contra Yidis, en el caso del secuestro que quedó desvirtuado. Ricardo Sequea, Jesús Villamizar, la directora del DAS María El Pilar Hurtado, los directores del DAS que se prestaron para este asunto, el juez de la causa, los fiscales, el procurador que intervino. El juez de primera instancia, Jairo Serrano, cuando la condenó a 32 años de cárcel, no tuvo en cuenta pruebas como la declaración de Julio Almanza, primo de Yidis Medina, que aseguró que en el 2008 lo contactó el DAS para que declarara contra ella y que la propia exdirectora María El Pilar Hurtado le pidió ayuda para hundirla. Él le colaborara con el tema de esta señora, de esta bandida, como le decían ellos, que ya era de orden de presidencia, para comenzar el desprestigio de ella. Alba Luz Martínez, amiga de Yidis, también le dijo a la Corte Suprema que el hermano del exsenado Luis Alberto Gil, enemigo de Medina, le pagó a ella y al primo de Yidis para que dijeran que la excongresista era secuestradora. Se acordaron los 15 millones de pesos, inclusive Fabián Méndez nos dijo, nos advirtió de que pidiéramos más plata, que el dueño de todo era el señor Jorge Gil. Otro testimonio que fue desconocido por el juez fue la declaración del exconsejal de Barranca Bermeja, Gabriel Galvis Molina, quien desmuntió que aportó plata para la liberación de Ricardo Sequea, principal denunciante de Yidis. Nada de eso es cierto, no entiendo por qué el señor Ricardo Sequea me involucra en una cosa, cuando en esa época que sucedieron los hechos, desafortunadamente para mí en esa época yo estaba en una detención domiciliaria en mi casa. Noticias Uno buscó reacciones de Ricardo Sequea y su abogado, pero no fue posible contactarlos.